Me dices que te vas Cuando te empecé a conquistar Que me olvidé de los pequeños detalles Que te hacían vibrar Que me rodeo de una armadura de acero Difícil de penetrar Sé que en verdad todo lo que estás diciendo No lo puedo negar Y me lastima en lo profundo del alma Que quieras terminar No te lo voy a sentir que asegura No supo valorar Todo el amor que tú me dabas Me arrepiento de lo que voy a llorar Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo que Se va Mi voz se quiebra Estoy temblando De un reino pues sin ti no soy nada Si tú te vuelves quedaremos contigo Mi mundo se ampara Ser imposible para mí existir Siento pobreza en tu cara Y arrepentido de todos mis errores Es un tiempo por favor Que no me odies y que no me abandones Fuera en el sol No me odies y que 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 no me odies y Y la verdad es que no soy tan duro como lo pensaba Mi voz se quiebra, estoy temblando de miedo Pues si te no soy nada Si tú te jodas me quedaré muy contigo Y el mundo se anda Ser imposible por mí existir Siento por así en tu cara Me he arrepentido de todos mis errores Te suplico por favor Que no me odies y que no me abandones Te cuérete a los ojos Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy Que no me odies y que no me abandones Fuerte no soy Que no me odies y que no me abandones